Masa y el oso a rescate Un divertidísimo juego basado en la serie infantil Con el mismo título Es muy sencillo de jugar Tenemos que ir cogiendo las espirales Del juego y rescatando los animalitos Todo ello sin chocarnos con los obstáculos que vayamos encontrando por el camino Podemos coger también aceleradores Y es muy interesante Porque están todos los personajes de la serie de dibujos Si cogemos el caramelo grande nos volvemos más rápidos Y volvemos al tamaño normal otra vez Y eso si hay que intentar ir cogiendo todas las espirales estas rojas Que nos van sumando puntos Y bien conseguida Excelente trabajo Ahora tenemos esta hélice de aquí abajo a la izquierda Que es para acelerar la marcha Al coger el imán este Pues absorbemos todos los Todas las espirales Uy me he quedado atascado Conojito no te preocupes que te rescatare Yepa Otro imán Este es un portal que nos teletransporta hacia otro lado de la pantalla Y bien conseguido Allá vamos Wow que de caramelos A ver este teletropio Ahí hay un conejito No temas Otro Bien No te preocupes ya estoy Uuu Y esto es para que se Ah Es al revés Allá vamos Otra vez El telescopio Y el conejito Y el conejito No Eso no Bueno no hay más remedio que cogerlo Eso lo que hace es invertirnos El globo Y Y al mismo tiempo Los controles Pasan a ser Eh Al revés ¿Qué será eso? Ah Es Invisibilidad Podemos atravesar Ah y el conejo Por poco Obstáculos Pero dura muy poco Arriba Arriba Conejillo La nube Wow Esta pantalla tiene muchos Muchos conejitos Por rescatar ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? De mal oso Ah mira que bien Si Si por casualidad te olvidas algún conejito sin rescatar Pues te sale la opción de llamar al oso Al oso Miska me parece que se llamara Miska Yepa Ah mi globo No debo estrellarme Una vez más Porque si me estrello Seguramente Me acabaré cayendo Pues por poco Esta vez Y allá vamos de nuevo Invisibilidad Eso está muy interesante Porque Traspasamos Los montículos Y los obstáculos Sin dificultad Uy 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 Estuvo a punto de caerse Nos hemos saldado Uno Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Y llegamos. He visto no hace mucho en un canal de la televisión que por fin han traducido esta serie al español. Y la verdad es que si ya era graciosa e interesante en su idioma natal, que era ruso, pues ahora en español está mucho más divertida. Bueno, podemos entender los comentarios y reírnos mucho más. Ah, me ha hecho pequeño. O pequeña. Venga, ya vamos por el nivel 9. Ha empezado a llover. Mira, un caracol. Eso lo que nos da es lentitud. Claro. No es mal que dura poco. Ay, me salte el conejito. Cuando nos saltamos un conejito tenemos la opción de llamar al ozo. Ahí está. Cada vez que lo llamemos gastamos espirales. Por ahí pasó un pajarito antes. Yo creo que si te chocas con él te explota el globo y picas algo así. Y ya. No, 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 por arriba. No, 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 por arriba. Me está diciendo que vaya más rápido. Bien. Nivel 9. No he podido cogerlo No, caracol no, por favor No, no quiero Mi pajarito Ya no vas No, no, no No, no Pues menos mal que tengo al oso respaldándome, que si no... Y ya estamos en el nivel 10, a ver que nos de para este nivel. No, caracol no, caracol no. El caracol nos vuelve super lentos. Y eso pues no es divertido. No, caracol no, caracol no. Nivel 11. El imán es lo que más me gusta a mí. Es obvio, es evidente. Y luego, chiquitito, que paso por todas partes. De no tener el imán no podría coger las espirales que hay encerradas. Más rápido. Déjame pasar. Se me acaba el tiempo. Uy. Se me acabó, 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 se me acaba. Vamos a intentarlo otra vez. Esta vez voy a intentar ir todo lo rápido posible. Bueno, pues empezamos bien. Vamos. Hay que ir rápido pero rescatando conejitos. De eso se trata. Hay que ir. Hay que ir. Corre, 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 que no llegas. Bien, por poco. El conejito ese estaba escondido entre la maleza. En esta ocasión me ha ido muy bien. Vale. Nivel 13. Y hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. Este va a ser nuestro último nivel del día. Y a ver si lo pasamos a la primera. Ya que en el nivel 10 me costó un intento. Ay, pues ya no tengo más. Oh. Vamos a repetir. Y ahora los conejitos están camuflados. Y cuesta más distinguirlos. Y cuesta más distinguirlos. Y cuesta más distinguirlos. No. No. Bueno. Tengo bastantes espirales para llamar al amigo oso. No. El tiempo me va a venir muy bien. Flash Este nivel ya empieza a ser más largo que los anteriores Pero bien, ya lo hemos conseguido Y hasta aquí por hoy Hemos llegado al nivel 13 Sin mucha dificultad Y espero que os haya gustado el juego Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!